A la gente que ha podido dar el proyecto Julio Narvaez Norteño anda desde hace muchísimo y que conoce nuestros temas y a la que no y aquí para adelante les encargamos nuestra música mujer que nos hemos dado corazones y que queremos mucho, mucho, mucho al estado de Chihuahua tanta mujer tan hermosa y así que sabes ¡Otragrita la mujer! Vamos a ver si se ve a esa, ¿no? Nos arrancamos con la esencia norteña Mis laizados se retragamos, dice ¡Asimilados! Si quieres ir a la sá, el mundo es que more Si no quieres ir a la sá, el mundo es que more Si no quieres ir a la sá, el señor no lo acordó ¿Qué es eso? ¡Otragrita la mujer! ¡No, no, 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 no! Me la suco con la chicha pero también fuera esta cosa Llegarán con chicos y recorrentes su naturaleza ¡Eh, qué parecía! ¡Ven, ven, ven! ¡Que te gustaba! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá, papá! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!